...la compuso especialmente para sus hijas. Él comentaba que no tenía regalo, pero él, al tener en donde cantar, dijo, pues voy a escribir algo, si no tengo dinero, pues les voy a escribir algo que les quede para siempre. Recibamos con un fuerte aplauso a esta persona, a este artista que es originario del ejido Alfredo B. Bonfil, municipio de Sinaloa de Leiva, al señor Juan Cristóbal Castro Beltrán, conocido como Juan Castro III. Recibamos con un fuerte aplauso. Sí, bueno, gracias. Felicidades a todos los graduados. Esta transforma de capa a ellos. Hoy se termina este ciclo y comienza uno nuevo. Hoy a ti te felicito, porque realizaste un sueño. Y que siempre adelante, sin temor no te detenga. Paso a paso, caminando, tú vas a seguir viviendo. Paso a paso, caminando, tú vas a seguir viviendo. Paso a paso, caminando, tú vas a seguir viviendo. Nunca te olvides. Nunca te olvides de los valores que tiene la vida. Nunca te olvides de los valores que tiene la vida. Paso a paso, caminando, tú vas a seguir viviendo. Recuerda, la educación es el arma más poderosa para triunfar en la vida. la educación es el sistema, que quiere ver. Supresión y disciplina, trabajo y bellificación. que estaré disponible a ayudar mi pensión yo te doy todos los días sigue adelante sin correr triunfa en la vida toma el camino aceptado no te desvíes nunca te olvides el valor que tiene la vida nunca te olvides el valor que tiene la vida y un rato con la educación los valores de mi padre la honestidad y el respeto los llevo aquí en mi memoria son para mí un gran ejemplo cuando no tiene a su padre hay que seguir y sus consejos en las buenas y en las malas siempre juntos estaremos tú eres un padre excelente el mejor del universo recuerdo que me dijiste y fue ya por tus sueños padre padre yo te quiero mucho me enseñaste a trabajar con mucha fe y fortaleza pronto nos vamos a triunfar gracias por la educación que tú me diste papá mi bendición esperando tú sabes que no te olvido padre se quiera cuida y educa bien a sus hijos en los triunfos y derrota siempre has estado conmigo en las buenas y en las malas siempre juntos estaremos tú eres un padre excelente el mejor del universo siempre en mi mente lo traigo tus palabras tus consejos eres una gran persona me enseñaste a trabajar con mucha fe y fortaleza todos nos vamos a triunfar los valores de mi padre nunca nunca los voy a olvidar mil bendiciones te mando tú sabes que no te olvido padre es el que ama cuida y disfruta con tus hijos en los triunfos y derrotas siempre has estado conmigo muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.